... ...de una manera sencilla y amena a través de vídeos... ...los investigadores del Hospital Nacional de Parapléjicos... ...nos hablan sobre el órgano que lo dirige todo, el cerebro. Nos hemos adaptado de manera que nuestro cerebro recibe señales del exterior... ...y manda señales para que ejecutemos una respuesta... ...no solo somos el cerebro, o sea es toda una armonía del cuerpo... ...pero sí, nuestro cerebro es como el director de la orquesta". Del 15 al 21 de marzo se celebra la Semana del Cerebro... ...y la Comisión de Divulgación Científica del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo... ...ha puesto el acento en la importancia de la difusión del conocimiento. Tenemos que saber explicarlo, transmitírselo a alguien que no trabaja en esto... ...es muy importante explicarle a alguien porque sí que se puede... ...y creo que es necesario que la gente conozca... ...por qué es importante investigar y para qué. La pandemia ha dejado al descubierto la importancia de adquirir algo de cultura... ...general científica y poder así tener criterio para detectar falacias y bulos. Creo que es fundamental empezar a hacer una difusión correcta... ...y una difusión veraz de las cosas que ocurren en ciencia, en salud... ...y que la gente sepa lo que está pasando y tiene derecho también a saber lo que está pasando... ...pero de forma realista y clara y con un lenguaje entendible por todo el mundo. Los científicos abogan por romper una brecha que parece les separa del resto de la sociedad... ...y defienden su trabajo como fundamental para que ésta se desarrolle. Es fundamental que se sepa qué es lo que estamos haciendo... ...cuáles son los progresos a los que se llega en el campo... ...para poder aplicarlo y para que también la gente vea la importancia que tiene esto... ...en su vida cotidiana y así realmente haya un poco más de apoyo a la investigación. Esta semana nos abre la puerta precisamente a esto, a hacernos ver... ...y a que la gente vea que en España también se hace ciencia, se hace buena ciencia... ...a pesar de los problemas que todo el mundo conoce que tenemos. Sí, necesita más apoyo, ya se viene hablando hace años de la fuga del cerebro... ...y es un poco difícil encontrar financiación para cualquier proyecto... ...entonces hay gente buena que se queda afuera. Entre las brechas dentro del ámbito científico está la de género... ...lo que supone desperdiciar el 50% del talento. Según el informe de la UNESCO de 2019, sólo el 35% del alumnado matriculado... ...en titulaciones vinculadas a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas... ...en la educación superior en todo el mundo eran mujeres. Pasa una cosa curiosa y es que las mujeres sobre todo intervienen mucho a nivel de estudiantes. Si tú miras los ratios de mujeres y hombres a nivel de técnicos de laboratorio... ...estudiantes predoctorales, hay muchas más mujeres que hombres. Sin embargo, a medida que vas ascendiendo, cada vez son menos mujeres y más hombres. Es decir, que a los puestos altos son más los hombres los que llegan. Entonces ahí hay mucho que trabajar, obviamente. La labor de los científicos requiere de tiempo. Tenemos que entender, de hecho nuestra labor es enseñar qué es lo que hacemos... ...y el proceso para que entiendan que hay que ser un poco pacientes... ...para obtener unos resultados fiables. O sea, las cosas hay que hacerlas bien y nosotros somos muy metódicos. Ese método hay que llevarlo hasta el final, para saber que está todo bien realizado. Y entonces tendremos un resultado potente, pero hay que ser pacientes. Con la ciencia sí. ¿Qué investigan y cómo lo investigan en 13 vídeos de 3 minutos sobre la médula espinal y el cerebro? El cerebro es que es una cosa muy compleja. Entonces se sabe mucho en la era del cerebro, pero necesitamos mucho más conocimiento... ...porque es algo muy complejo. A ver, se sabe un poco más, pero sigue faltando muchísimo, muchísimo por saber. ¿Sigue siendo el gran desconocido? Sí, yo creo que sí. No usamos el 10% del cerebro, usamos completamente nuestro cerebro... ...pero se va a desarrollar más o menos según las actividades que realicemos. De hecho, mantener nuestro cerebro activo es muy importante. Haciendo ejercicio físico, ejercicios mentales, una dieta equilibrada, dormir bien... ...todo eso es fundamental para que nuestro cerebro funcione bien.